Ok, muy buenas. Aquí Pesca Malacitana. Aquí el otro vídeo más explicativo de los míos. Os voy a enseñar unas cositas que me han venido del mar. No sé si conoceréis esta empresa. Herpa. Esto es una empresa familiar de barbate. Una pequeña empresa familiar de barbate. Dedicada de hace muchos años al pescado de salazón. Como pueden ser los atunes, por ejemplo. Aquí está. Esto no es regalo, ni mucho menos. Esto es pagado. Pero como no están tan buenos y si no lo sabéis, por si queréis comprarlo. Así que vamos a proceder, aquí viene el farbarán, todo correcto, a abrirla. No se dedica hace muchos años al pescado, a salazones. Lo tienen de todo. El salazón. Hasta voladores secos. Las mohamas de atún. Muy buenas, esas grandes de aquí. Si quieren menos, pues menos. La hay de cuarto. De vez en cuando, cada dos meses, o tres, a un pedidillo. Como ustedes sabéis, yo no os pongo uno veo, porque me gusta comprarme cositas buenas para comer para la casa. Todo lo que agarro el tabaco, me lo gasto el comida. Ahí están los productos. Gracias a Elpa, mira. Mira, cosa rica, cosa rica, eh. Oh. Del terreno, señores. Mira. Huevo de atún de aleta amarilla. Huevas. Mira. Ahí lo tiene, chavales. Qué rico esto, con un poquito de aceite, ¿eh? Virgen extra, ¿eh? Y una almendrilla en un platito. Que una maravilla. Y aquí, por lo que viene siendo, le he pedido un kilito de huevas. De huevas de baruca. ¿Eh? Ojo. ¿Eh? Que ya está bien. Ahí la enseño, ¿eh? Tiene un paquetito de cuarto. ¿Eh? ¿Eh? Qué paquete. No está exquisito. Porque no lo haya probado, se lo recomiendo, ¿eh? Esto está un producto de salazón de la mar. Exquisito de aquí de Andalucía. Ahí. Y ahora voy a enseñar una mojama que tengo ahí en la nevera. Que no podía mojama porque tengo. Que la empecé el otro día, ¿eh? Y se la voy a enseñar. Un ventillo que viene a pescar malacitana. Perdóname el retraso, ya estamos aquí de vuelta. Pues mire, mire, mire que mojama más buena. De él, pues igual. ¿Eh? Taco. El taco del atún. Mira, mire, mire, mire. Mira que es. Esa más rica. Se come solo. Ahí lo tenemos, chavales, mire. Y tiene pieza. ¿Eh? Esta venía a pesar un kilo. Vamos a poner aquí. Un kilo y un poquillo grano, ¿eh? Tranquilo. ¿Eh? Mira, mira. Esto cortado finito en un platito con unas medrillas. Y un poquito de aceite virgen extra. ¿Eh? De aquí a Andalucía que tenemos buen aceite. Esto está cortado. A lo mejor es lo que desprende. Ya me está entrando, hombre. Mira, mira. Oye, 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 oye. Lo que se vale, mire. Oh, esto es una maravilla. De verdad que sí. Mire, 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 mire. Del terreno, oiga, mire. Reclamo de paladar. Oh, que mojama. Bueno, la tún. Pues esto es lo que yo quería enseñar. Por si alguno os gusta. Que ya sabéis que aquí hay una empresa. En Barbate. Por ahí por internet. Y aparte hay una aplicación de ellos. Que podéis hacer compras por internet. ¿Eh? Producto Herpa de Barbate. ¿Eh? Muy bueno. Muy rico. Salazón. Salazones de Herpa. Pues. Ahí lo dejo. Por si. Alguien los quiere comprar. Y si no, que me escriba abajo. En el comentario. Se ponga en contacto conmigo. Y yo le paso el número de teléfono. Se lo paso todo. Aparte que hay una aplicación. Te la descargas. De Herpa. Y por ahí ya. Con tu dato. Con tu número de cuenta bancaria. ¿No? Puedes hacer trámito. Y comprar lo que te dé la gana. De volado seco. Atún. Seco. De todo seco tiene. Y unas cositas. Y muchas cositas buenas también. Pero vamos. Yo pido por lo que me gusta a mí. Que son la hueva de maluca. La aleta de atún. De bonito. De aleta amarilla. ¿Eh? Y lo que es la mojama. Lo que viene a ser la mojama extra. La mojama de atún. Que hay en la barra esta. Para que yo pido grande. ¿Eh? Me la estoy comiendo un poquito poco. Que hay un gustazo. Esto es el jamón del más, señores. El jamón del más. ¿Eh? Y el que no esté de acuerdo. Pues peor para él. Porque no lo habrá probado. Y para mí es el jamón del más. Desde aquí. Si te gustó el vídeo. Dale un fuerte like. Y si quieres seguirme en los demás vídeos. Activa la campanita. Y dale un fuerte like. Adiós, amigos.